FALTA FALTA DRIUSI El cabezón DRIUSI La robó Nacho Fernández La cruzó para el hombre que tiene La espalda tatuada Con el león Sos el rey de la selva de la boca Cabezón de zurda Cabezón abajo Cabezón contra el parante derecho Sos el león Sos el super león Del superclásico Lo tenía boca El empate La ráfaga fresca para River Las banderas napoleónicas Para River El gol de DRIUSI El gol de DRIUSI De zurda Tremenda definición El león de la boca El cabezón de San Justo El león de la selva de la boca En el final Le vamos a cagar el campeonato Boca 3 River 1 Le vamos a ganar el campeonato Le vamos a ganar el campeonato Le vamos a ganar Ganar el campeonato Cada tanto tiene Atilio Atilio Costaferro este tipo de reacciones Que buena definición De DRIUSI Porque sabes que puede pasar Un pegue joven Que va a jugar en la cancha de boca Y tiene tanto tiempo para definir Muchas veces los delanteros Con mucho tiempo para definir Empiezan a nublarse Empiezan a pensar Bueno la cruzo Lo gambeteo Le pego derecha Engancho No la tuvo clarísima Como llevar la pelota con la derecha Y definir el sur al primer palo Eso es Te marca que está hecho De una manera distinta Clarísima la tuvo el muñeco Así que